Hay que ser generosos a la hora de proteger y construir el mercado único, pero tacaños a la hora de utilizar la política industrial, promover las ideas del futuro, no las industrias del pasado. Y tener una estrategia integral para la competitividad, aconsejó. Georgieva ofreció su opinión sobre los aspectos necesarios de esa estrategia. Se necesitarán muchos esfuerzos paralelos. Es necesario eliminar las barreras comerciales dentro de la UE. Fortalecer el mercado laboral permitiendo a los trabajadores moverse con más libertad con habilidades que se actualicen y reconozcan continuamente en toda la unión. Invertir en la infraestructura de la UE, incluidas las redes eléctricas transfronterizas para la seguridad energética, y movilizar volúmenes de dinero sin precedentes para la transición verde, dijo. También habló de la necesidad de un presupuesto de la UE más ambicioso y de la necesidad de construir un sistema financiero europeo único. Que comprenda tanto una unión bancaria como una unión del mercado de capitales.